73.000 personas dejaron las armas y decidieron cambiar el rumbo de su vida. Ellos, como cualquier otro colombiano, viven en ciudades, capitales y municipios. Trabajan, estudian, son vecinos, compañeros, hermanos, padres, madres y amigos. Comunidades y excombatientes trabajan de la mano para darle una oportunidad a Colombia. Reconciliación, primero que todo. Si hay reconciliación se puede llegar a tener un mejor país y aceptarnos como somos. Las comunidades estamos muy comprometidos de apoyar y servir a los compañeros que ya han dejado las armas. Para construir un país, igual que hacer una casa, nadie en la asesora. Para eso se necesita de siempre estar unidos, de amigos, de familia. Cuando menos pensamos nos dimos cuenta, pues estábamos todos allí unidos en un solo grupo. Víctimas, excombatientes, militares. Y ha sido todo muy bonito esta convivencia porque cuando empezamos a conocernos y identificarnos todos, pues nos dimos cuenta que todos vivíamos en el mismo barrio, en la misma comunidad y que éramos unos grandes amigos. Unidos, habitantes de las comunidades y excombatientes, escriben una nueva página en la historia de Colombia, la de la sana convivencia y la reconciliación. Unidos, habitantes de las comunidades y excombatientes, escriben una nueva página en la historia de Colombia,